hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré el mejor método para conseguir esferas rojas con dante en devil mccry definitive edition para conseguir esferas rojas de forma rápida lo que haremos será repetir una y otra vez la misión secreta de una pizca de cielo en esta misión solamente tendremos que matar a 11 enemigos y todos ellos mueren de un solo golpe cuando hayamos acabado con los 11 enemigos pausamos el juego y reiniciamos la misión podemos repetir este método todas las veces que queramos hasta conseguir el número que queramos de esferas rojas no ah 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 y y ah ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!